hola amigos qué tal en esta ocasión les traemos que está increíble y muy muy amplia bolsa de la marca erasmo digo kipling modelo erasmo esta increíble bolsa amigas y amigos como pueden ver es bastante amplia viene confeccionada en nylon la tenemos disponible en color azul y en color estampado olive vean está hermosa las tres obviamente son el mismo modelo lo único que cambia es el estampado ve todo el espacio que trae amigas y amigos vamos a usar a nuestro famoso gatito que nos ayuda a dimensionar este gato es un gato escala real para las personas que ven por primera vez nuestros vídeos es un gato modelo que nos ayuda a identificar si el bolso es pequeño grande mediano o extra grande cuando el gato cabe por completo incluyendo la cabecita es una bolsa extra grande en este caso el gato cabe bien pero se le sale la cabeza lo que la hace una bolsa grande no extra grande es una bolsa bastante bastante amplia como pueden ver le cabe un gato completo real escala el interior vamos a encontrar que tiene su este holograma que ayuda a certificar autenticidad junto con la etiqueta ojo si no lo trae no significa que no sea original ya hemos tenido bolsas que no lo traen y son originales adentro trae este compartimento para guardar cosas que es tener a la mano incluyendo este muy útil para guardar lápices o lapiceros y también te incluye un bolso interior para guardar cosas que quieras tener con mayor seguridad y o privacidad no olvidemos el bolsillo frontal con cierre para guardar de igual forma cosas que quieras tener a la mano como tu celular lo que quieras tener como de muy fácil acceso la parte de atrás es totalmente lisa como pueden ver y el asa es total y 100% ajustable vean los detalles por favor de kipling porque esta bolsa así como todos los productos que manejamos son 100% originales garantizado vean el relieve tipo de cosas son las que pues un una bolsa pirata nunca va a tener porque no le van a invertir tanto en este tipo de detalles aquí está el changuito con la espalda grabada de kipling y por supuesto el cierre principal que también cuenta con el logo de kipling grabado esta hermosísima bolsa en color negro en color azul y en color olive print se encuentra disponible en mercadolibre amigos de mercadolibre les enviamos un súper saludo y esperamos su compra